Una vez no vuelve la vista Aquí estamos, nuevo bloque de Vivo en Argentina El año pasado este encuentro, este encuentro de la palabra fue visitado por más de 300.000 personas, Mariana Digo, ¿qué va a pasar este año, este 2015? Mirá, se viene, empieza este sábado Prestá mucha atención porque hay tantísimas actividades que seguro alguna te va a atrapar Y ahora te vamos a ver los detalles Mirá lo que se viene a partir de este sábado por 15 días donde la palabra va a ser el eje de cantidad de actividades El año pasado el encuentro de la palabra convocó a más de 300.000 personas en Tecnópolis Fueron 11 días de comunión federal y gratuita con el teatro, la música, la poesía, la historieta, el periodismo, el cine y con la palabra como eje y protagonista Este año el encuentro de la palabra redobla su apuesta con más propuestas, más jornadas y la misma convicción Serán 15 días entre el sábado hasta el 5 de abril en los que la palabra animará debates, charlas, entrevistas, obras de teatro, muestras y recitales Músicos, escritores, periodistas, humoristas, actores, dramaturgos argentinos y extranjeros presentarán su obra nueva, homenajearán artistas consagrados y expondrán formas novedosas de valerse de la palabra con géneros como el hip hop y el stand up El encuentro de la palabra vuelve a Tecnópolis y hoy en Vivo en Argentina te vamos a contar algunas de las muchas razones por las que no deberías dejarlo pasar Bueno, ahí te presentamos de qué se trata y estamos acá con dos de los hacedores de este proyecto una es Julia Magistrati, ella es poeta y curadora entre tantos otros profesionales que han participado en la elección de lo que se va a ver en estos 15 días y también estamos con un cantante de hip hop con Mustafá Ayoda muchas gracias por venir que también se viene con un festival bueno, nos estuvo contando y ahora le vamos a seguir preguntando porque hay muchísimo para saber Julia, contanos a ver, ¿qué destacarías de este encuentro de la palabra que es el segundo que empieza en Tecnópolis que ya en dos días está en marcha? Sí, bueno, exactamente el 21 arrancamos el 21 de marzo, este sábado con el encuentro de la palabra que se hace por segunda vez en la Argentina y que además coincide con dos feriados largos para lo cual invitamos a todo el país a que venga a todas las provincias que de todas maneras están representadas por supuesto en las distintas jornadas por día hay una programación muy variada que incluye el teatro, el cine, la música, la poesía, la literatura y otras artes como las artes digitales y muestras y homenajes y bueno, Infinidad es un programa variadísimo este sábado arrancamos con una de las actividades principales del encuentro de la palabra que es una conferencia que va a brindar desde la embajada ecuatoriana en Londres Julián Assange, el autor de Wikileaks que va a ser entrevista... Ahí me la anoté, esa me gusta, esa actividad Es a las 16.30, este sábado 21 y luego va a haber otra... Santiago Donnell, el periodista que acá ha escrito Argent Leaks entre otros libros que retoman lo que ha sido publicado en los Wikileaks que tiene que ver con la Argentina va a ser quien entrevista en esta teleconferencia a Julián Assange Sí, sí y además va a haber un montón de otras propuestas como por ejemplo teatro, cine... Lo que pasa es que estamos atravesados por la palabra es inevitable que las actividades humanas no tengan la palabra porque es la manera que tenemos que comunicar nos digo, ¿eso está reflejado en el encuentro? ¿Cada una de las disciplinas, por decirlo así? Cada una de las disciplinas está reflejada y además porque nosotros entendemos que la palabra nuestra, la palabra argentina es un lugar no solamente de creación como lo reflejan en cada uno de los aspectos y cada una de las temáticas que el encuentro de la palabra tiene sino que además tiene la posibilidad de la palabra de recrearse y darnos identidad y está presente y que es muy interesante y destacado no solamente la palabra escrita a través de la literatura y demás sino que está toda la oralidad de las palabras y están los modismos también que se utilizan en la Argentina y además hay intercambios con otros países porque en todo eso también la palabra la construimos entre todos Hay una de las actividades que me pareció destacable sobre todo que se viene el feriado del 24 de marzo donde se conmemora otro aniversario del último golpe cívico-militar que es la recuperación de las canciones que han sido prohibidas que habían sido prohibidas durante la última dictadura Sí, efectivamente el día 24 de marzo va a haber en Tecnópolis un homenaje a esas canciones 15 cantantes argentinos van a interpretar distintas canciones que fueron prohibidas por la dictadura Exactamente Y además va a haber un homenaje a poetas desaparecidos con la presencia de Macarena Hellman que es la nieta de Juan Hellman el poeta y que además es hija de Hellman que también escribía el hijo de Juan Hellman en sus pocos años de vida que tuvo Macarena viene de Uruguay especialmente a este homenaje a que también va a ser un homenaje a su abuelo Que la recupera su identidad en los últimos años En los últimos años Mustafá ¿Y cómo encaja la música? ¿Qué significa para la música este encuentro de la palabra? Bueno y un poco enganchando también a lo que decían de la época de la dictadura que se prohibía también cierta música también la música en otro idioma y es así que el hip hop no se desarrolló en nuestro país como si se desarrolló en toda Latinoamérica pero hoy en día tenemos muy buenos exponentes y el freestyle lo que es improvisar siempre lo tuvimos en los payadores y viene de la oratoria de los juglares así que tampoco como de África todo bien en nuestro folclore hay muchas cosas de África también en el encuentro federal de la palabra vamos a tener un campeonato de improvisación el sábado 28 a las 17 horas en el espacio perdón que te interrumpa digo porque digo desde mi ignorancia improvisación uno decir improvisación es improvisar pero digo como la temática te dan una palabra te dan un tema te dan como es ahí bueno esto es federal porque hay 8 equipos estos 8 equipos resultaron campeones de distintos rounds que se hicieron por ejemplo hay uno que va en Patagonia otro se hizo en Mar del Plata que se llamó Costa Atlántica otro cuyo se hizo en San Rafael y así está Córdoba está Rosario y lo hicimos en Ezeiza en vez de en Capital Federal lo que hay en esto de la improvisación cuando vos estás uno uno versus uno bueno estás por las por las tuyas nada más pero acá queremos ver el trabajo en equipo por ejemplo puedo decirse una palabra y tu compañero tiene que seguir rimando con esa palabra intelecalarse llevar el uno y uno van diciendo van hablando o van cantando mostrar versatilidad y contenido y fluidez es como la consigna que los jueces van a tener en cuenta en esta cruce de improvisación contrapunto el flow la métrica y el push line claro o sea la métrica es la parte matemática del rapero por ejemplo vos podés decir una palabra y un montón de palabras que rimen entre sí y al final cuando nadie parece que va a rimar con esta palabra primero como sería este ejemplo no llores que toda bandera es la manera más ramera de crear frontera más madera de la guerra que preparan tus flores por ejemplo eso sería y flores exacto pero era era viene en el medio y siempre con un contenido en este caso el push line y el remate es la última frase y el contenido está definido en esta contienda digo se plantea sobre qué se 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 arman estas rimas ahí mismo los jueces le dan unos sobrecitos con unas palabras las cuales tienen que incluir dentro de la narrativa que hacen sobre el freestyle que como la poesía de los payadores nace y muere en el momento ahí claro es totalmente contemporánea o sea existe ahí y está ahí y ya está lo viste ahí después lo podés ver por youtube y todo pero estar ahí y sentir esa adrenalina después sentado todos somos directores técnicos claro hay que estar ahí arriba hay que ser juez el año pasado el cierre tuvimos la suerte de estar juntos y se hizo un payador es rapero grande fue importante y es este es muy lindo ver como el payador jamás se va de su métrica y le puede contestar con contenido a un hip copero que está diciendo un montón de cosas fuertes también y como la gente aplaude el hecho de que se pueda comulgar a mi me pareció maravilloso ese momento a ustedes también le celebraron eso sobre el escenario ahí arriba no está todo mal con los payadores los payadores son unos maestros no terminamos nunca de asombrarnos la capacidad que tiene y lo caballero que son porque te mandan viste pero por favor pase usted es como el que te dice lo invitamos a que se retire del lugar viste va con invitación pero bueno este cruce entre payadores y raperos bueno gana la cultura ¿no? también la palabra ese es el fin la palabra exactamente y hubo varios cruces entre payadores y raperos y tenemos la suerte de que para nuestro humilde entender los mejores payadores tal vez del país Manuel Gaboto y David Tocar acepten estos desafíos sí porque la verdad que también ellos fueron cuestionados en su momento por qué hacen con esta movida que es yanqui y el hip hop viene de latinos y africanos tampoco es una respuesta artística a un malestar que está ocurriendo en los años 70 en los Estados Unidos si sabés un poco de Malcon X Malcon X Pantera Negra o Luther King vas a entender un poco a qué me refiero bueno muchas gracias así que la invitación está hecha sábado este sábado a partir de las 14 en Tecnópolis si es gratis la entrada es libre y gratuita tenés 15 días para elegir de acuerdo a las actividades que más te atraigan para darte una vuelta por ahí disfrutar de este gran encuentro que es justamente el eje la palabra así es vamos por el récord una más terminamos de grabar un programa de hip hop que se llama respuesta a hip hop que va a salir por la señal de un 3 que va a estar bastante interesante donde la gente va a estar invitada a conocer la historia del hip hop en la Argentina porque antes que esté gente como yo hubo otra gente me parece que era bueno rendir los homenajes yo quiero decir una cosita más del 29 al perdón el 27 28 29 se hace el primer festival federal de poesía en Tecnópolis en el encuentro donde van a participar más de 200 poetas de todo el país no solamente poetas individuales diríamos sino colectivos poéticos ciclos y que se están desarrollando en todo el país vienen todos a Tecnópolis para encontrarse para conocerse tal vez por primera vez y para entenderse como red y por eso estamos haciendo junto al Ministerio de Cultura de la Nación y al Ministerio de Educación y la Coravip la red federal de poesía que se va a lanzar en Tecnópolis el viernes 29 a las 4 y media de la tarde y vamos a tener a Pedro Aznar que va a ser un homenaje a la canción y a la poesía argentina así que bueno están todos invitados me puedo anotar ahí por supuesto buenísimo muy bien perfecto vamos por el récord si el año pasado más de 300 mil esperemos superar las 400 mil de este año ojalá visitas ahí en Tecnópolis